Hola amigos, hoy vamos a aprender a preparar unos aguacates rellenos de camarones. Bueno, entonces necesitaremos camarones cocidos, aguacates maduros pero firmes, una salsa de su preferencia, yo tengo aquí una crema agria, al finalizar del vídeo les explicaré cómo la hice, pero usted puede reemplazar esto por mayonesa o yogur, lo que usted prefiera. También el relleno dependerá de su gusto, yo voy a utilizar perejil, apio, pimiento amarillo, rojo, verde y esta cebollita, pero usted puede utilizar lo que más le guste, aparte un huevo cocido, pimienta, sal y el zumo de un limón. Empezamos cortando los camarones y reservamos. Tomate en el Om Ah Tomate Ah Tomate 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 Ahora vamos a tomar el aguacate Y lo vamos a cortar por la mitad Y vamos a retirar la semilla de esta manera Luego con una cuchara vamos a retirar la pulpa Pero no toda la pulpa Vamos a dejarle una parte Y la vamos a quitar así Y aquí a esta parte Para que no se oxide Le vamos a agregar un chorrito de zumo de limón Y lo mismo vamos a hacer con la otra parte del aguacate Le tiraremos solo la mitad Y así mismo vamos a ponerle zumo de limón para que no se oxide Con un tenedor vamos a triturar el aguacate También le vamos a agregar solo un chorrito Así miren, mi medio limón Para que tampoco se ponga negro esto Trituramos bien Bueno, entonces ahora vamos a mezclar todo de a poco Primero los camarones picados Apio Cebolla Pimiento rojo, pimiento amarillo Huevo Huevo Perejil Sal Pimiento Pimiento Y la crema a gusto Vamos a mezclar esto Compruebe que esté bien de sal y de pimienta Tiene que estar a su gusto Miren que se ve riquísimo Súper rico esto Y rellenamos nuestros aguacates La decoración dependerá de su gusto Como ustedes se dieron cuenta Yo no agregué demasiada crema agria Y aquí voy a agregar solo un poquito más Esta crema es súper rica Bueno, tiene mejor sabor que una mayonesa Finalmente nuestros aguacates rellenos Miren, quedaron hermosos Y saben delicioso Bueno, si usted no quiere la crema agria Puede usar mayonesa Si usted quiere ponerle cualquier tipo de relleno Aparte del camarón Puede hacerlo Esto es cuestión de gusto Pero si quiere saber cómo yo hice la crema agria Porque le da un sabor súper súper rico Especial Quédese hasta el final de este video Para que lo pueda ver amigos Sin más Yo me despido Espero y les haya gustado esta deliciosa receta Ha sido un gusto Hasta la próxima Bye, bye Para la crema agria necesitaremos Media taza de crema de leche o crema para batir El zumo de medio limón Sal Y una cucharadita de vinagre blanco Yo les recomiendo que esta crema La bata solo con un tenedor O con un batidor de alambre Porque con una batidora Se le podría formar una mantequilla Entonces vamos Primero a agregar medio limón El zumo de medio limón Y batiremos a pulso Hasta que esto se ponga bien espeso Tenga paciencia Que sí lo va a conseguir Miren Ya está tomando el punto Aquí le vamos a agregar Sal a gusto Y aproximadamente Una cucharada de vinagre blanco Y vamos a seguir batiendo Un poquito más Miren Ya dobló su volumen Está lista Para que esta nata No se le demore Aquí no ha demorado Más de 7 minutos Pero usted tiene que poner La crema de leche A refrigerar Para que esté bien fría Y esto puede hacerse más rápido Pueda duplicar su volumen Entonces tenemos La crema agria lista No la bata más Porque se le hace mantequilla Gracias por ver el video